Bueno vamos a ver Porque no había recolectado Todas las tubipapillas Que serían las 10 tubipapillas Pero que no las habían recolectado Seguirme en Twitter Ahí está la primera tuya Nos faltan 9 Bueno hay que ver También hay que ver si Con esto de teletubi Teletubiste No podemos ver Ahí está el teletubi malo Vamos a ver Si podemos encontrar La otra tubipapilla Porque están muy difícil Encontrar todas A ver a ver El teletubi y el otro Es que no se puede pasar A ver No se puede pasar A ver si se puede pasar Aprete sésamo Acá ¿Qué es esto? Tubipapilla Necesito una tubipapilla Ay ahí viene el teletubi Corre 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 Agárrala Agárrala Vámonos 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 Con permiso Con permiso Ahora vieron eso Bueno ahí viene el teletubi Atrás de mi Ya déjame teletubi Teletubi malo Me choco con el árbol Vamos a ver Trataré de subir más juegos Como estos de terror Pero hasta ahorita Pues nada más Este es el que El que más me ha gustado Y el que corre mi computadora Así que ya llevamos Dos tubipapillas Oh nos faltan ocho Si ocho no Porque son diez Diez menos ocho Es ocho A ver Fío Fío Logramos salir Sin ningún rasguño Que no te hace ningún rasguño Pero bueno Es que el problema Es que se me dificulta Moverme con el mouse Entonces Sería más fácil Con un control O algo así Ay mira Es un arbol muy raro No sé si está escuchando La misma música de fondo Tal vez la quite Tal vez No sé Pero es que Está muy escalofriante Esta Y bueno Vamos a ver Ay es que no encuentro la otra A ver A ver A cuantas Tu y papi Ya llegamos En este capítulo Si no ya Después tendré que buscarlas Todas Y ya después La grabamos A ver Aquí No hay ninguna Acá tampoco Hay una Tres tubi papillas Nos faltan siete Y ahí viene Teletubi Que me viene siguiendo Desde hace rato A ver Entonces llevamos tres Nos faltan siete Si es interesante Cuatro tubi papillas Nos faltan seis ¿Verdad? Seis 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 Tu y papilla Encontraremos Seis Tu y papilla Ah mira Aquí hay otra Nos faltan cinco 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 Tu y papillas Tu y papillas Tu y papillas A ver Aquí no hay nada Mi trolleado A ver por acá A ver A ver A ver A ver No hay nada 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 ¿Me invento el teletubi o no? Ah, morimos. Ah, morimos.